A pesar de la situación climática que vive gran parte del país con la tormenta Franklin, la zona fronteriza de Dajabón aún se mantiene tranquila y sin incidencia de lluvias, aunque con un cielo parcialmente nublado. Aunque las lluvias aún no han alcanzado la frontera norte del país, las autoridades de los organismos de emergencia que conforman el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta se mantienen a cuartelado y en total monitoreo para cualquier situación que pueda presentarse. Nosotros no tenemos lluvia. Sabemos que el evento tocó tierra por Barahona y va a ir saliendo lentamente hacia la costa norte dominicana, mientras tanto pasará todo el día haciendo el recorrido para salir del país. Está lloviendo intensamente en algunas partes de la República Dominicana y como ustedes pueden ver, en la provincia de Dajabón todavía no ha caído una gota. Nosotros nos mantenemos preparados por si acaso tenemos que salir a evacuar a algunas personas porque como tenemos ya los albergues identificados, todo está listo para nosotros actuar. Mientras tanto estamos a cuartelado. La situación hasta el momento luce tranquila. Ustedes ven como comunicadores que se mantiene el pueblo nublado, el cielo se mantiene nublado. Nosotros como autoridades ya nos hemos reunido, tanto la defensa civil como la gobernación y otros agregamentos de socorro y hemos trazado un plan. Realmente aquí en Dajabón podemos contar con la bendición de Dios que nunca pasa nada, pero a pesar de eso estamos preparados ante cualquier eventualidad. De igual modo se encuentra la parte fronteriza de Juana Méndez en el vecino país de Haití según han manifestado residentes de esa parte de la frontera haitiana, quienes expresan que hasta el momento las lluvias de la tormenta Franklin no han llegado a esas localidades. En la zona fronteriza de Dajabón, para CDN, Ramón Medina.